El envidioso siempre te quiere tumbar Tengo un lápiz peligroso de inyección letal Aquí nadie se atreve El que mente aquí le llueve Mira wey, mira mira wey No hay tiempo pa' ti, get off for my face Hay que se creen demonios con el triple C Si le paso lo a cero, no va a ser un fake take Son maleantes de vanilla y fresa Poner la carta bajo la mesa Bajo la mesa, tengo la gruesa El traidor siempre se trompieza Pero pasarle rolo no me interesa Me da pereza, azúcar y tristeza Le da la espalda, puña que atraviesa Pa' los torcidos nunca se endereza El envidioso siempre te quiere tumbar Tengo un lápiz peligroso de inyección letal Aquí nadie se atreve El que mente aquí le llueve El envidioso siempre en la cocina Creando virus y no son de China Un año me curo y sin medicina Me cuento el nudo para ver lo que opinan Soy un pila muy alto pa' mirar Soy una bomba, voy a explotar Soy celestia, también hago bestial Esta terrestre, soy espacial Soy como Venus, yo soy como Seno Soy como Goku, a nada le temo Yo si creo en Dios, el diablo lo quemo En el cielo yo sueno Ellos se creen demonios con la triple C Si les pasó la cera no va a ser un fake Le ponemos la película en replay Aquí no hay maleante de Calface El envidioso siempre te quiere tumbar Tengo un lápiz peligroso de inyección letal Aquí nadie se atreve El que mente aquí le llueve Yeah, it's your boy Mike López Yo N.A.J On the beat La ley de la music This is The Majesty Tiene 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 ¡Suscríbete!